Pasado viernes saqué un tema, ha sido un puto éxito, todo el mundo me ha felicitado, estoy súper contento. Nuestra intención era reaccionar al tema contigo, reaccionando al tema de Benjart con Benjart. No, o sea, la intención era que me hizo muchísima gracia hacer un tema de pedigüeñas. La gente, con todo el amor y eso, quiere llamar tu atención, pero te satura un montón tú. Vale, otra cosa que me da absolutamente igual, lo de comer cinco piezas de fruta al día. A ver, yo si no hubiera los plátanos, no comería fruta, eh. Si no hubiera plátanos, tío. ¿A ti te gustaría que hiciera una peli de tu vida? Sí. Nos ha parecido buena idea como reaccionando al Twitter de Benjart con Benjart. Este no es mi Twitter, esto lo lleva un fan. Esto es buenísimo, hostia, esto es oro. Es tremendo, esto es tremendo. ¡Ostras, qué pasa! O sea, estoy deseando que me piden hacer algo para soltar. ¡Ostras, qué pasa! Están criticando todos a Itana por la voz que tienen. La gente da mucho por hecho que es producto y tal y cual y cual. ¿Quién no se va a influir de Rosalía, tío? O a Lola Índigo le dicen que copia Bad Yael. ¿Quién no se va a influir de Bad Yael, tío? Que es Joaquín, Joaquín el del Betis. Hace unos chistes malísimos. Se ha juntado literalmente con Pablo Motos. No es una metáfora. Se ha juntado con Pablo Motos y hacen TikTok. Son unos cuñados. Son unos que son hostia puta para pegarse un tiro. Y tenemos que tener en cuenta que esa gente tiene hijos. No, no, es que ha sido muy loco porque nosotros jugamos mucho con el chat GPT. ¿Sabes? O sea, en plan para hablar con él. Y en el chat GPT ponía cosas súper locas. Como que eras de... que habías nacido en Nueva York. Bueno, bueno, bueno. Es que al chat GPT si le mientes se lo cree. Como no entra en internet. Claro. O sea, se supone que entra hasta el 2021. Ya, pero luego aprende de lo que le dice la gente. Sí. O sea, tú le puedes hacer gaslighting. Sí, sí. Lo alimenta. Le puedes hacer creer que 2 más 2 es 5. Hay un experimento que hace eso. Me encanta. Le dices durante un rato que 2 más 2 es 5 y al final lo aprende. Es que, o sea... A ver, es que pone... Bueno, es que mira, te lo voy a poner ahí para que lo veas. O sea, quiere decir... Sí, sí, sí. Real. Es bastante random. Por ejemplo, dime preguntas rápidas para la lista de Inert. Pone... Eh, nombre completo. Benjamín Yard. Es mentira. Claro, es mentira. Yo me llamo Benyard. ¿En qué ciudad nació Benyard? Nueva York. No, que va. Si no me dejan ni entrar. Claro, no... ¿Cuál es la especialidad artística? Pinta al óleo, la verdad. Pero no es mi especialidad. Claro, no sé. O sea, random. Random. O sea, no sé. No sé quién habrá... ¿En qué año comenzó tu carrera artística? En el 2005. Puede ser. No sé. ¿Eso cuándo es? ¿Eso es hace 18 años? Sí, por lo menos. Sí, sí. O sea, no sé. Datos completamente... Mira, eso sí que puede ser, ¿eh? ¿Qué tipo de temas suele abordar en sus obras? ¿Paisajes urbanos? Literal. Eso está súper bien. ¿Retratos? Eso está súper bien. Claro, o sea, no sé quién le habrá hecho el gaslighting a ChatGPT, pero... Y ha recibido un premio de la Asociación de Artistas en el 2018. Sí, sí. Bueno... Es que no puedes poner ni un pero, ¿eh? Ya está guapo, sí. Por lo menos no... ¿Te inspiras en el impresionismo y en el expresionismo? Seguramente sí. O sea, ahora mismo no sé lo que son, pero luego le preguntas a ver qué es impresionismo y seguramente... Y luego sus obras están disponibles en su sitio web oficial y en las galerías de arte. Pues sí, pues seguramente. Para lo que... A veces va bien y a veces, pues, es... Estaba un poco asustado con las sillas y parece que... Sí, ¿no? Han decepcionado un poco, ¿no? Como que no... Vale, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Estamos aquí hoy una vez más, un día más... ¿Hacía ya cuánto? Hace bastante, desde antes de verano que no hacemos un podcast. Sí, sí. Estamos un... Bueno, pues es un día más, en Pasto nos pagan y hoy tenemos a... Bueno, a... A Benyart, joder. A Benyart. 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 Benyart from New York. Vengo de New York ahora. Los estates. Bueno, eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me comentabas antes que te habías perdido por aquí por la zona, que... Es que Barcelona, tío, está... Sí, es que... Es porque voy mirando con el móvil en Instagram y eso. Me pierdo porque quiero, en realidad, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Así ya ves tú, al final... Bueno, estás hoy aquí en proceso, como un poco... Porque el viernes sacas un tema, que bueno, esto ya habrá salido cuando ya haya sacado el tema. Claro, nosotros ya estamos en miércoles, que tú ya lo has sacado. El pasado viernes saqué un tema, ha sido un puto éxito. Todo el mundo me ha felicitado. Estoy súper contento. Bueno, pues... Nuestra intención era, pues, reaccionar al tema contigo. Reaccionando al tema de Benyart con Benyart, ¿no? Un poco está como un poco esto, ¿no? A tope, ¿no? Todo el tema este de reacciones tal, pues... Qué mejor, ¿no? Que reaccionara un tema tuyo contigo, coño. O sea, joder. Y aparte he visto que luego tienes entrevista con el POMES, que lo acabo de ver en Twitter. Tengo un amor-odio con las reacciones, la verdad. Sí, lo sabemos. Bueno, yo he visto un vídeo tuyo en YouTube reaccionando a los reaccionadores. Yo me gusta a mí mismo reaccionar. Es que yo lo hago muy bien, pero... Bueno, pues, tenemos por aquí el temita, ¿no? Vamos a escuchar un trocito. Bueno, un poco esto. Nos interesa un poco, pues, de dónde sale todo esto y tal. Bueno, vamos a ponerlo un poco para que lo oigan nuestros oyentes. Acabo de pillar que eres el que la persona que... Bastante banger, honestamente. O sea, habrá que decir, pero... Pero bueno, sí, ya os lo digo yo. Está muy guapo. Es muy divertido. Está, está... Sí, sí, o sea... Es cuando estás por ahí de peligüeña en una fiesta. Sí, no, o sea, este tema encaja mucho en temas de fiestas. Fiestas de pueblo. Sí, o sea, el otro día estaba en una rotonda de por aquí haciendo exactamente esto. O también de sábado por la mañana cocinando en casa, ¿sabes? De paro tranquilo que tienes el día libre y dices... Es como disfrutando de hacer las cosas bien mientras escuchas música de putos yonkis sudados que llevan tres días sin dormir y tú te acabas de despertar, te has lavado la cara, has desayunado... La verdad que eso es una buena perspectiva, yo lo hago mucho eso. Cuando estás haciendo todo bien, no sé qué, skin care, no sé qué, desayuno, comprar verduritas, no sé qué... Y te pones música de yonkis y dices, guau, qué bien estoy, qué asco dan los putos yonkis, qué pena dan. Ves el chat de grupo, ¿sabes? De la peña que sigue de fiesta y dices, que pringa, tío. Tú estás en plan buenos días y yo estoy en plan malas noches. Sí, esa sensación, esa sensación. Este tema es perfecto para hacer eso, sí. O para ir en el coche, tío, de camino a... No sé, donde sea. Muy bien, muy bien. ¿Era la intención? ¿Era la intención de...? No, no, o sea, la intención era que me hizo muchísima gracia hacer un tema de pedigüeñas. Es una nueva categoría que los Latin Grammy deberían tener en cuenta. ¿Has visto los nominados de los Latin? No, no he visto, no. ¿No te has perdido nada? No sé, a mí los Grammy eso no me importa mucho. Me da gustito que le den premios a Rosalía, pero nunca me... ¿Cómo va Rosalía? ¿Ya te ha escrito? No. ¿Aún no te ha escrito? Pero llegará, llegará, llegará. Sí, seguro. De hecho, varios. La gente se los sigue creyendo. Sí, claro. Hombre, y además Rosalía también es bastante dada a interactuar con ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, bueno, me sorprende. Está un poco apartada, ¿no? Últimamente sí, últimamente sí. Claro, es que lo ha dejado con el novio, ha acabado la gira. Tema ruptura, tema ruptura. Igual necesita escuchar tu tema, Popper. A ella le gusta mucho cocinar. A ver, ese tema seguro que le encanta. Claro. Hombre, por supuesto. Un retuit. No, bueno, y también, quiero decir, para eso, ¿no? Este mood de lo has dejado con tu pareja, estás de ruptura y tal, pues siempre te vienen momentos de, bueno, de, venga, me pongo un temita, me animo. Claro, pasa así. Exacto, pasa así, pero cuando estás así... Quieres morir, ¿sabes? Escuchas a Pablo Alborán. Pero este tema es como muy de llamar a tus amigas porque has dejado con el novio y irte con ellas. O sea, no el tema, no la canción, sino de lo que habla es muy la sensación de cambiar el novio por las amigas. En vez de las amigas por el novio. Y además cuando estás soltera te invitan a más cosas, o sea que... Bueno, es una teoría que está bien, sí, sí. Bueno, en fin, Rosalía, mejorate, ¿vale? Ánimos. Que de hecho vi un... No sabemos si está mal. No sé, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que vi como una especie de... Hombre, algo te tiene que afectar, ¿no? Después de tres años con alguien. Sí, sí. O sea, pero no sabemos cuándo ha sido ni nada. No, 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 obviamente. No sé, yo vi como una especie de análisis, ¿no? Publicó Rosalía una especie de post, ¿no? Una especie de carrusel, ¿no? Como... Se llevan mucho los carrusels y a mí me agobian un poco, ¿eh? Sí, sí. De todo lo que te digo porque está muy en meta, está muy en meta el tema del carrusel. Dinos, dinos. Pues el carrusel es porque cuando tú subes una foto sola, la foto se le muestra a la persona en el timeline y se le muestra una vez y ya. Pero si subes un carrusel se le muestra primero la primera, luego la segunda, luego la tercera... ¿Ah, sí? Claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo no soy muy de mirar los... Ya nadie. No. Por eso es tan importante lo del carrusel porque te sale en el... O sea, en cuando tú abres... No te hacía yo tan community manager, ¿eh? ¿Eh? No te hacía yo tan community manager. No, no, estás... Estás muy puesto... A ver, es que, bro, estás muy puesto en redes sociales. O sea, tú haces así, ¿no? Sí. Y esto que se te abre aquí es lo único que ves porque ya nadie hace así. Nadie. No sé dónde está la cámara. Nadie scrollea. Nadie baja para allá. Entonces, lo que te salga aquí cinco veces, pues, ha hecho su trabajo. Claro. ¿Cuántos mensajes tienes por leer? Todos. Y eso que ayer estuve haciendo campaña de bloqueo y... Ya. Hace mucho que no haces campaña de desbloqueo, ¿eh? De desbloqueo ya no voy a hacer en un tiempo. Está súper guapo bloquear. Es un vicio de la hostia. Es una dominatrix. No te arrepientes luego de decir, hostia, esta persona... No, no es mentira, no es mentira. Te quitas a un bromista, es una puta gozada. La gente, con todo el amor y eso, quiere llamar tu atención, pero... Te saturan un montón, tú. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Te saturan un montón, tú. Pero también... Se creen súper originales y tú, cabrón, estamos hablando de una macro... O sea, que no es imposible, no vas a ser original, ¿sabes? No... No me... Bueno, hay gente que lo consigue, ¿eh? Es difícil, claro. Es difícil. Es que, más que originales, igual tienes suerte y justo te pilla de buen rollo y dices... ¡Ja, ja, ja! Like. Total, total. Yo siento también que hay como esa tendencia, ¿no? En Twitter de... Hay la necesidad de ser como muy original en Twitter, de ser como original, perspicaz, tal. Y a veces... Entusiasta, como... Entusiasta. Si quieres... Si algo no te gusta, lo tienes que decir súper enfadado, aunque sea... Por ejemplo, yo estuviera aquí y ese sofá, emocionate, no me gusta, seguramente me lo caería. O sea, pero si es en Twitter, sería como... ¿Cómo pueden tener ese sofá de puta mierda? Como si realmente... Literal. ¿Por qué se ha olvidado todo el tema de interactuar en Twitter o mostrarte en Twitter como, por ejemplo, se mostraba Pedro Sánchez en 2012, por ejemplo? ¿Por qué eso ya no se lleva, ¿sabes? O sea, es que yo... Bueno, pues, Pedro Sánchez lo que hacía era, pues... Perro. Perdón, ya, ya. Me ha salido sin querer, tío. Lo siento, siento. Te lo juro, me ha salido sin querer. Pedro Sánchez lo que hacía, pues eso, pues... ¿Qué pizza más rica me he comido hoy? Ya está, fin. Ya está. Porque eso es muy de padre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso no se lleva, ¿sabes? ¿Por qué se lleva ahora? Porque Twitter es la red social del odio, ya está. Por eso te digo, que eso es algo que no... Cada uno, pues eso. Claro, no me gusta eso, ya. Facebook es de tías y madres que ven vídeos de gatitos. Claro, claro. Por eso, o sea, yo abro Twitter, ¿no? Y lo que me sale, pues eso, es gente como súper locuaz, ¿no? Siendo como súper guays, ¿no? Y, tío, ya lo mejor lo que busco en Twitter a veces es, pues, un poco eso, ¿no? Ver a un padre diciendo qué pizza más rica me he comido hoy. Y eso es lo que a mí me alegra, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Yo algunas veces entro como en los Twitters de mis amigos de mi barrio de 2015 y así. Y eran todo cosas así. Pero eso era porque también, porque como que tenía Twitter más la gente a nivel de calle, ¿no? Como, en plan, o sea, yo me acuerdo de tweets, rollo, tú, ¿quién baja ahora al día? No sé qué, como usando el día a quedar, ¿sabes? Claro, claro. ¿Quién baja ahora al día? Exacto. O por no sé dónde, ¿sabes? ¿Y por qué eso ya no se lleva? Quiero decir, yo... Ya te digo, es porque esa gente ahora está en Instagram. También, también. Y ahora en TikTok. Pero también yo siento que eso va a volver, ¿eh? O sea, dicen que las modas son cíclicas. O sea, esa meta de Twitter, de ser una persona, pues eso, normal y corriente, que... No sé yo. Es que el Elon Musk, ya entiendo por qué dices lo de cíclico, pero es que el Elon Musk ayer anunció que la va a hacer de pago. O sea que... ¿Twitter va a hacer de pago? Tío, es que, ¿qué hace? ¿Puede parar ya de... No, no, no. Es una demostración constantemente de que la tiene muy grande. Claro, pero ¿por qué le tiene que poner un X? ¿Por qué no le puede poner... No sé, que siga con el nombre de Twitter. Quiero decir, ¿qué necesidad hay de cambiarle el nombre y el logotipo? Quiero decir, ¿hay necesidad, de verdad? No sé, creo que la quiere hacer como más grande de lo que es, como que incluya más cosas. No sé. Ya, pero si la haces de pago y haces un sesgo ahí de clases. Ya, pero... O sea, no todo el mundo tiene dinero para invertir en... Es que igual como que quiere que los que no invirtamos en Twitter estemos ahí, pero solo consumiendo contenido, aunque no lo sé. O igual quiere que metamos todos nuestra cuenta bancaria... Coño, ¿cómo se llama? ¿Dónde descargan las aplicaciones? En Apple Store. Eso, una vez has metido ahí tu tarjeta bancaria, ya estás abierto a comprar aplicaciones, a pagar por cosas, no sé qué. Ya es solo un click. Claro, claro, es facilitarlo. Lo has conseguido que solo sea un click. Entonces, a lo mejor está intentando como convertirlo en un mercado y así. ¿Tú eres consejero de TikTok? No mucho. Es que ahora han hecho como un TikTok en Twitter, otro en... Entonces, si tú entras a cualquier vídeo del Twitter... A ver, ¿dónde tengo el puto vídeo? Vale, mira, aquí, este mongolón. O sea, estoy... He entrado por el tuit, ¿ves? En plan... He entrado por el tuit. Sí. Pues ahora ya estoy en TikTok. Eso, eso. Ah, es como un reel, ¿no? Claro, es como un reel, claro. ¿Sabes qué pasa? Que esto está sin censurar. Sí, es verdad. En Twitter está sin censurar. A mí me salen vídeos de muertes de tal... ¿Qué? Es chungo, es chungo, es chungo. O sea, es una buena idea porque... O sea, la gente... Cuando él hizo esto, la gente dijo, ya tengo TikTok, ¿para qué quiero esto? Claro, pues porque ahora tienes TikTok sin censura. Total, total. Muy bien, muy, muy... No había llegado ya. Estoy quedando de experto en redes. No, no, sí, sí, no, no. Joder, o sea, aquí... Vamos a pichar como la M de amores, ¿sabes? Pero para aquí. Está de puta madre. Bueno, hecha esta introducción un poco de... ¿No? De charleta, ¿no? Charleta maja. Vale, tenemos un par de cositas preparadas. Tenemos una parte que son poco preguntas, un poquito más, a lo mejor, serias, ¿no? Que a lo mejor te apetece contestar. Y luego también tenemos otra cosa que ha preparado Estela. Sí. Que podemos hacer eso o podemos tirar por el tema de las preguntas. Yo creo que hay un poco colación, un poco, ¿no? ¿Lo tuyo? Porque ha salido ahora en TikTok un tren que se llama cosas que me dan igual, ¿vale? Pero en plan, cosas que me dan igual de verdad. Y hemos hecho una lista de cosas que a nosotros nos dan igual. Como, por ejemplo, la política de privacidad y las cookies. O sea, es una cosa que... Claro, yo acepto todo. O sea, a muerte. Pero ahora han sacado que le puedes dar a rechazar y empezaba a darle a rechazar y te dejan igual, ¿eh? Sí, pero no es otro paso. No hay que dar otro paso. Le das a rechazar y es como un paso más. Lo tienes que decir, no, vuelve a entrar. Ah, luego raro Google, me enfadé. Te enfadaste con Google. No me acuerdo por qué. Ah, una tontería. Ah, sí, porque no me iban los mapas. Ah, fuck. Sí, pero sí, a mí también me da igual eso. Claro, es como que... Solo hago para ser más edgy lo de darle a... Claro, claro. Es como la peña que se pone el Instagram en privado. Es como, bro, ¿qué escondes? ¿Sabes? O sea, no... Sobre todo peña que está en la pubertad y así. Sí, sí, sí. No, y yo tengo amigas que no son nadie y que les tapan la cara a sus hijos con frutitas y cosas así. Y yo pienso, a ver, no eres Beyoncé. Ya, ya. Seguro que si su hijo fuera guapo no lo harían. Boom. Y ahí viene una frase que te lo juro que me la tatuaría, que es... Que la dijiste tú que el poliamor es para los guapos. O sea, que me parece... Me parece facts. Además es de verdad. Es todo bien, es todo bien. Sí, sí. Vale, otra cosa que nos da igual absolutamente. No acabar las series. O sea, yo puedo empezar una serie, al tercer capítulo... Joder, yo no he acabado una serie desde hace... No acabo ni los capítulos. No hay ninguna que te enganche ni que te guste. A ver, pues he visto Paquita Salas 30 veces. Dios, estoy enganchadísimo, tío. Es que normal. Es que dicen que van a sacar una nueva. Sí. Es que podemos hablar de Bryce F, de la capacidad que tiene Bryce F de... No sé, no sé, de ser tan... De ese magnetismo que tiene Bryce F. Sí, sí, sí. Qué capacidad, ¿no? No sé, yo cuando veo eso pienso... Es que lo podría estar improvisando perfectamente porque luego lo he visto ser en entrevistas y tal. Y es como... Él es Paquita Salas, está dentro de él, pero... Pero él cuenta en una entrevista que Paquita Salas surgió en un after, además. El cual, él empezó a hacer, pues eso, de manager y tal, no sé qué, no sé cuánto. Estaban ahí los Javis y dijeron, oye, pues tal. Y ahí empezó la movida. Es que me parece increíble. Maravilla. Es que... Me parece increíble. Es que siempre decimos que fumando... Esto está mal. Pero bueno, fumando. Porque siempre salimos aquí a la terraza a fumar. Y en sitios así, salen las mejores ideas. Salen las mejores ideas. Claro, cuando estás desocupado. O sea, no corriendo de un lado al otro. Claro, estás... Cuando tu mente está... Sí, sí, total. Claro, claro. El ocio tiene su sentido. Sí, sí. Y también me pasa, por ejemplo, que... Por ejemplo, Paquita Salas, ¿no? O sea, me pasa mucho que las historias de ficción en las cuales se basan creando a un personaje, como por ejemplo Paquita Salas... Luego, por ejemplo, también me viene a la cabeza ahora mismo, no sé por qué, David Finch, no sé si sabéis quién es, el personaje este que creo David Suárez... Vincent Finch. Vincent Finch. Fue lo único que ha hecho bien el pobre David Suárez. Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Pero como que estas cosas de crear un... O sea, que ha tronado después de eso el pobre... Sí, sí. Pobrecico. Pero como que estas cosas me parecen... Ha salido muy bien. Hostia, a mí me dolería escuchar ese pobrecito. Pero es que es lo que hay. Es que es verdad. Sí, sí, es lo que hay. Hay unas cosas por Twitter para llamar la atención. Literal, ¿eh? Yo sé que yo hago lo mismo, pero no sé, es como... No, pero no es fanjado. Es que es como... Una vez que puso que se la chupó una subnormal o no sé. Sí, sí, es... Estás incomodando a toda la sala, tío. Es demasiado, es demasiado. Es que... Bueno, en fin. Lo que pasa es que para él en su mente sí es impresionante. Ya. Vale, otra cosa que me da absolutamente igual. Lo de comer cinco piezas de fruta al día. O sea, es una cosa... No, la fruta. La fruta en general. Si no hubiera los plátanos... No comería fruta, ¿eh? Si no hubiera plátanos, tío... ¿Y comes cada día un plátano? Bueno, no. Antes sí. Antes sí. Antes sí comía. Desayunaba un plátano todos los días. Muy bien. Joder, que... Pero ahora, últimamente... No, no, no. Es que en verano también, aquí en Barcelona, se ponen tan malos que hay que tenerlos en la nevera. Sí, es cierto. Y el plátano de la nevera es... Le pierde sabor. Y también es verdad que lo bueno que tiene el plátano como fruta, es que es una fruta que, primero, es fácil de pelar. Sí. No te manchas. No te manchas mucho. Y luego también la comida de plátano es como muy liviana, ¿sabes? Como que te lo comes bien, entra bien, sacia. Y no es ácido. Sí, sí. Exactamente. Pero a veces pesa, ¿eh? El plátano... Ya, pero, por ejemplo, te comes una manzana, con piel o sin piel. Si la quieres sin piel, ya la tienes que pelar. Si la quieres con piel, ya se te quedan como las pielecillas ahí, ¿sabes? Mal. Mal. El plátano es una muy buena fruta. Muy buena fruta. La siguiente, sí. Que los plátanos nos dan igual, efectivamente. La cilindrada que tienen los coches. Eso no sé ni lo que es. Bueno, lo típico de, no, tengo 200 caballos en el coche. Es que me la suda. O sea, me la suda tu coche, me la suda qué marca sea, me la suda. O sea, es que me la suda. Cuando yo me compré el mío, fue como, quiero un coche que me lleve, ya está. Me da igual que... O sea, sí, que sea bueno por el motor para que no me dé problemas, pero fin. Me da igual que tenga un caballo, que tres... Tengo el carné. Esto sorprenderá a más de uno. Pero no, tampoco me importan mucho los coches y todo eso. Me gusta colarme en el metro y me gusta ir en tren, etcétera. ¿Te gusta el transporte público? Sí, me mola. ¿Y la moto? Pero una cosa, no me gusta nada pagar el metro. Y en paralel siempre tienen que poner a los del TMB. Sí, tío, es una niña. Y en la universidad también, tío. La moto, sí, me gusta. Estuve trabajando en un kebab solo para ir en moto. De repartidor. Ya ves. Lo que pasa es que el olor que se te queda de los kebabes. Así me saqué el carné, gracias a eso. Sí, sí. Y aprendí a conducir y a las señales y todo eso. Y luego me fue fácil sacarme el carné. Claro, no digamos que kebabes, porque claro. No, ya cerró. Si me contrató a mí, imagínate. Otra cosa que nos da absolutamente igual. Los céntimos de uno y de dos. Sí, sí, absolutamente. O sea, es que son absurdos. Son molestos. Son un insulto. A veces hasta los tiro. Sí, en plan, me la suda. Sí, en plan, ¿en qué momento los voy a poder utilizar? Solo sirven para las franquicias. En macroeconomía. Claro, o sea. O que algo hacen. Claro, o sea, alguna explicación. Es que también es eso, ¿sabes? O sea, qué duro. Alguna explicación tendrá. Alguna explicación tendrá. A nivel económico. Luego, las pelis de Marvel. O sea, me dan tan igual. O sea, solo he visto la de Spider-Man. Esa que se da un beso boca abajo. Ah, sí. La clásica. La clásica. O sea, es que no, la verdad, es que no, no sé cómo puede alguien ver películas de acción, películas de Spider-Man, esas cosas, o sea. Bueno, es que en general yo sí, como no me enganché, pero bien enganchado la peli, y una película de acción de esas, que no me puedo enganchar, vamos, ni de coña. ¿Pero y qué tipo de cine te ha enganchado? Ninguno. Ninguno, ¿no? No eres muy... Ninguno me voy a tomar por el culo. ¿A ti te gustaría que hiciera una peli de tu vida? Sí. ¿Y quién te gustaría que fuese el actor? Yo. A ver, pero es que a ver, entonces no se puede. No sé, habría que buscar a alguien para que haga de yo más joven, pero para hacer de mí y de yo más viejo, tengo que hacer yo. Sí, claro. No, bueno, que mejor que tú mismo. No sé de actores. No conozco a ninguno, la verdad. No, pues bueno, joder, a ver, yo te veo bastante actuando y todo esto, no sé, tienes bastante... Sí, soy bastante falso. Sí, sí, sí. La base del cine es la sociopatía y... Yo puedo participar en Hollywood, la verdad. Y luego ya, para acabar, las dos últimas cosas que ya me dan muy igual. Una de ellas es el apellido de la peña, o sea, me la suda, tus apellidos. La gente me dicen, pero ¿y de apellido cómo es? No lo sé. Ya. O sea, es que no lo sé. Es que eso yo ya no tenía en cuenta ni que existían, la verdad, los apellidos. Pues mucha gente me lo pregunta. ¿Cuál es tu nick de apellido? De Fotolog. Barra baja. ¿Tú tenías Fotolog o Metroflog o...? No, no, no. La verdad que no. Yo me reía de los Metroflogs de mis colegas, la verdad. Era increíble Metroflog ojalá. Yo he intentado buscar mi Fotolog y no lo he encontrado. No. Se borraron. Pues me parece fatal. Sí, alguien reventó los servidores. Eso es un histórico. Y ya por último, lo que sí que me da muy, muy igual es la fecha de caducidad de las cremas. Hombre, a mí me jode también cuando comes una crema de sol que compraste la año pasado y está caducada y dices, joder, si la uso tres veces. Pero la sigues usando y fuera. Bueno. ¿A ti hay alguna cosa que dices me da absolutamente igual? Todo, todo. ¿Todo te da igual? Todo, 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 todo. Fútbol, los cantantes, la música de mis amigos, la mía. Me da igual lo que has comido. O sea, porque si tengo hambre, a lo mejor me da hambre y me caes mal. Eso es la mayor reacción mía que puedes conseguir. Y si no tengo hambre, me da súper igual. Ahora ya me ha empezado a dar igual piedras tirar, que es un Instagram de gente que tira piedras. Hostia, muy bueno, muy bueno. Pero es que han bajado el listón, tío. O sea, ya supe en cualquier vídeo. O sea, me da igual todo. Es que me da igual todo. Me dan igual los consejos, me da igual la gente musculada. Los artesanos estos me dan un poco de admiración porque yo no soy capaz de dedicarle tiempo a las cosas. Pero me dan igual. Muy buena forma de vivir. Y ahora, bueno, esto es... Sí, sí, hay más cosas que me dan igual, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Miles, vale. Sí, el niño de mi vecina, ¿sabes? Que ha nacido y te manda la típica foto y es como, bueno... Yo es que estoy con el reloj biológico, ¿eh? A ver, a mí si me mandas la foto, pues me da mucha pereza porque sé que esperas una reacción. Pero si lo veo por la calle, seguramente lo mire un rato, ¿eh? Sí, ¿y qué franja de edad es la que más te hace gracia? Bebés. ¿Bebés, muy bebés? Sí, es que estoy con el reloj biológico. ¿Te ha hecho ring ya? Sí. Hostia, pues... Me lleva haciendo un par de años. ¿Pero cuántos años tienes tú? 29. Hostia, pues... Bueno. Bueno, joder, un... A ver, está bien, está bien. Está bien. Yo tengo que confesar que este verano me ha hecho un poco ring a veces, ¿eh? ¿Qué? Te lo juro, Estela. ¿Pero quiénes sois? Te lo juro, tío. Madre mía. Claro, es que también nosotros no tenemos que parirlo, ¿sabes? ¿Y qué es lo que ves que te puede relajar? Tengo un grupo de WhatsApp que solo es de... Claro, es que yo creo que el reloj biológico me ha pitado por mi sobrino. Tengo un grupo de WhatsApp que va solo de... Sí, con la familia. Va solo de criticar vecinos. Porque toda mi familia vive en el mismo barrio. Todos los hermanos de mi madre, que son cinco, y todo. Entonces, un montón de primos criticando lo mismo. Y vídeos de mi sobrino. Entonces, eso me relaja. Que tiene ahora tres años. Es muy guapo y muy listo, la verdad. Pero te da igual. Ya sé, no pasa nada. No, o sea, no es que me da igual, pero... ¿No pasa nada? Vale, bueno, entonces. Tenemos, bueno, un par de preguntillas preparadas. Más tema sobre ti y sobre tal. Entonces, sí que es verdad que, pues, un poco indagando sobre tu... Sobre tu persona artística y demás. Nos hemos dado cuenta de que llevas muy al límite, pues, como... O sea, es que estás como muy, muy... ¿Tú sabes la sensación que me da? Como que... ¿Has visto la película Sin Límites? Creo que se llama Sin Límites. Se toman como una especie de pastillita transparente y como que están completamente despiertos. Todo tiene color, todo tiene tal. Me transmites mucho con esa sensación, ¿no? Como que eres una persona que está como muy... Que tiene como la cabeza muy abierta. Como que estás muy abierto siempre. Como que transmites mucha energía. Es muy magnético. Eso, ¿cómo lo soporta tu salud mental esto? ¿Cómo consigues canalizar toda esa energía? Hablando todo el rato, cambiando de opinión todo el rato. Es que es como en Twitter lo que decíamos del entusiasmo, pero en la vida real. No lo canalizo muy bien, la verdad. Tengo momentos de euforía máxima y momentos de bajón máximo. Es que esa intensidad al final, claro. Es que es una intensidad que cansa a la peña, además. Dejo a la gente que descanse de mí un poco también. ¿Tú serías amigo tuyo? Sí, joder, el puto mejor amigo de tú. ¿Serías tu mejor amigo? Aunque me tendría un poco de envidia. Pero aunque a mí me gusta como que mis amigos sean muy diferentes a mí para absorber ellos y impresionarnos mutuamente. Podría molar, me gustaría, sí. A mí no, ¿eh? A mí no me gustaría tener... O sea, sí, me caigo bien y me gustaría tener una amiga como yo, pero yo creo que algún día... O sea, teníamos esa típica relación en la cual necesito estar tres días sin saber de ti para luego... Claro, sí, sí. Es que yo a mí todo el mundo necesita a veces estar unos días sin mí. No me lo dicen, pero porque yo me doy cuenta antes, ¿sabes? Tú lo notas, ¿no? ¿Y lo llevas bien eso? Sí, sí, sí. Yo es que soy en plan... O sea, si no estamos súper a gusto, súper a gusto, súper felices, súper high... Tranqui, me voy. Pero no me voy, en plan... Bueno, bien. ¿Sabes encontrar tu sitio? Eso está bien. Eso es. Entonces, luego, teníamos otra pregunta también, así como más un poco entrevista y tal. Justo estábamos hablando aquí en la oficina y nos han comentado que el Speed huele a manzana radioactiva. ¿Es posible? Joder, pues nos hemos quedado locos. Sí, sí, han dicho no sé qué manzana yo. ¿Qué es eso de manzana? Porque claro, yo jerga de la droga... Sí, es verdad. ...domino poca. No, porque aquí... Dicen o a lejía o a manzana acida. Sí, o hay gente que dice... No, es que los Speed huele a manzana o a pescado. A ver, a pescado huele cuando está un poco apoderido. La verdad. Y... No sé, es que claro, como tenemos... Pero a mí la manzana me gusta como huele. Sí, pero la manzana... Si es que el Speed huele... En ese sentido huele bien. A ver, es como una... Es como un licor de manzana. El licor de manzana no huele bien porque huele a manzana, pero huele a manzana. ¿Me entiendes? Huele a manzana con una manzana de ahí lo de radioactiva. ¿Me entiendes? Sí. Es manzana, pero no huele bien. Ya. Reconoces la manzana, pero le pasa algo a esa manzana. Está pochando la manzana. Claro, no, es que tenemos nosotros una fiesta de electrónica y tal, y pues el tema de la toga es algo que a veces sale en la oficina, ¿no? Tenemos una fiesta de electrónica y tal, pues la electrónica y drogas es lo que tiene. Vale, acabamos ya con las preguntas personales profundas de entrevista, de entrevistador. Y vamos a una sección que se nos ha ocurrido, que nos parece curiosa y nos parece guay, que también va de reacciones. Lo siento. Lo siento. Pobre. Tenemos reacciones. Pobre. Pero nos ha parecido como curioso, ¿no? Porque, bueno, si te has fijado en las portadas que tiene MrBeast, de como súper guau, tal, pues nos ha parecido como que estaría guay meter una… Esto es la escalera. MrBeast me suena, pero no sé quién es. Es uno que es Mazau, ¿no? No, bro, MrBeast es el youtuber con más suscriptores de la historia de YouTube. Ah, me parece que me ha hablado mi hermano de un tío que tiene… Sí, que hace como vídeos muy locos, ¿no? No sé cuántos suscriptores. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Eres mayor tú? Una chica, los dos son mayores. Entonces, bueno, pues hace como vídeos, ¿sabes? Que hace vídeos como súper megalocos, en plan… Sí, esto lo pones en la lista esa de las cosas que me dan igual, pero ya no, o sea. Sí, sí, no, no. No, no, es que te lo juro que estaría horas contigo hablando de las cosas que me dan igual. Joder, es que… Qué gusto, me encanta criticar. Buah. Pues, bueno, esto… Las miniaturas las odio. Y esa de los Prieto Flores, esa miniatura, es una puta agresión que me han hecho que flipas. Bueno, pero es que, con todo el respeto, ¿qué tal la entrevista? Bien, no sé, no me acuerdo. Pero, o sea… Eso es lo mejor que tienes, ¿eh? Eso es lo que es ahí como top prieto, ahí como… Parece que me han cazado, parece que me van exigiendo un bicho. Sí, un poco sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Un mamute. Sí, tío. Como estábamos hablando de… Oh, una foto familiar en la cual uno quiere salir. Es como la foto esa de Zapatero con sus hijas, pero el hijo es el que tiene color. Sí, sí, sí. Totalmente. Y ellos son los góticos. Sí. Tremenda foto esa, ¿eh? Bueno, pues… Esa foto está guapa, pero… Ya que estábamos hablando de todo el tema de redes sociales y tal, bueno, este tipo de miniaturas, ¿no? Que ahora sale con la sonrisa, pero normalmente siempre salía con la boca abierta, como algo súper genético y tal. Se ha dado cuenta que ya, eso da pereza. Claro. Entonces, bueno. Nos ha parecido buena idea como reaccionando al Twitter de Benjart con Benjart. Vale, dale, dale, dale. Entonces, tenemos aquí preparado tu Twitter con un poco… Este no es mi Twitter, ¿eh? Este es el Twitter. Esto lo lleva un fan. Al igual no es tu Twitter. Pero podemos hacer la performance de que lo llevo yo si queréis, pero… Hostia, pues… Lo lleva un fan, sí, sí. Hostia, pues me tienes que dar tu Twitter porque yo pensaba que… 12.000 seguidores, ¿eh? Yo pensaba que te seguía, pero… O sea, eres un fan. Hombre, tienes un fan, chaval, que ya lo quisiera yo. Te haces muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí, es que vaya fans tienes, ¿eh? Benj. Mira, dale a fotos y vídeos. Vale, vamos para allá. Eh, aquí. ¿Algo en concreto? Todo, es que… A ver, lo malo de Twitter es que todo es con contexto, ¿sabes? Exacto. Todo son respuestas a cosas. Por ejemplo… Subo un poco. En plan… Esto es como un remix… ¿Esto? De una conversación que subió una tía… A esto queríamos venir, sí, sí, sí. Vale, esto es una conversación que tuvo una tía con su novio. Sí. El novio ahora… Que es buenísima. Sí, eso es tremendo. ¿Cómo la podemos encontrar? La tienes por ahí. La tía le manda una foto… Esta. Esta. Vale, eso. Es que esto es buenísimo, hostia. Esto es oro. Es tremendo, esto es tremendo. ¡Ostras, qué pasa! ¡Ostras, qué pasa, hostia! ¡Qué es histórico! ¡Ostras, qué pasa! En plan, bro… O sea, estoy deseando que me pillen a hacer algo para soltar… ¡Ostras, qué pasa! Es que es buenísimo, es buenísimo. Es súper psicópata. ¿Y tú crees, sinceramente, que si te pisiera los cunos con ella, subiría una foto? Porque para empezar, todos mis amigos saben que eres mi novia. Y me dirás… ¿Y por qué la borras? Porque le dije yo que si no iba a haber follón y malentendido. Claro. Es que es tan empático este chico, tío. Claro, claro. O sea, a nivel sociopatía máxima. Entonces, bueno, vimos que tu fan, ¿no? Puso que por dos mil retuits te la cantaba con la guitarra. Estamos en 537. Bueno, estamos ahí, estamos ahí. Vale, claro. Pero en cuanto… Era muy grande y sí… A ver, es que también me daba mucha pereza hacerlo. Bueno, ahora estoy en la persona de hacer como que soy yo. Es que me daba mucha pereza hacerlo. Y dije, voy a hacer un montón. Y así sí lo tengo que hacer, que sea por una buena causa. Pero claro, ¿en cuánto tiempo? Porque tampoco pusiste tiempo. No has puesto. Pero eso es como exponencial. Y si no arranca o ya no llega. Claro, no vamos a dejarlo hasta 2024. Claro, claro. Bueno, pues esto era algo que queríamos comentar. Porque obviamente es algo de sociópata y de psicópata. Y es bastante gracioso ver que antes tampoco en práctica. A mí ese chico a lo mejor no es sociópata. Simplemente le da miedo afrontar las consecuencias de lo que ha hecho. Y entonces… Otra de las cosas que a ti te van a dar igual, pero a mí no, es el horóscopo de la peña. A mí me da mucho igual, pero… No, 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 no. Hasta que he visto tu tuit de soy Géminis, ascendente de Géminis y mi polla. Pero porque es como que Géminis es el… Yo he conocido que Géminis es el guapo, es el guay. Es el que… Es el de villano, el de supervillano. Claro. Puedo disfrutar de que se hable del horóscopo y eso porque a mí me ha tocado Géminis y está chulo ser Géminis. Claro, porque eres el guay de la clase siendo Géminis. Es el supervillano. Aparte es que te pega tanto ser Géminis. Ya. Buen Géminis, ¿eh? Eso es porque una amiga me ha preguntado, mi ascendente, y le he contestado eso y he visto, hostia, esto es un tuitazo. Hombre, sí. Lo he copiado y lo he pegado ahí. Muy bien. Y le apoya lo mismo también, es Géminis. Eso es. ¿Tú ves los días de la semana en colores? No mucho. Hay un poco más de brillo en los viernes y sábados, pero… A ver, es que yo hace mucho tiempo que no tengo días de la semana, pero mucho, 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 mucho… O sea, tú no sabes en qué… A ti te dan igual los días de la semana. Sí, me dan igual. Yo tengo una canción que dice que… Hostia, como que reflexiona en plan, hostia, es que claro… Como dice algo así como… No me acuerdo, pero dice algo así como… Es que tengo que tener en cuenta que la peña tiene vida y días de la semana. Sí, sí. Dice algo así. Como he trabajado en la hostelería mucho y eso, pues los fines de semana se diluyen. Ya. Los lunes son viernes, los viernes son martes. Claro. Sí, sí, sí. La precariedad de la hostelería. Bueno, este es muy bueno, mira. Lo de Aitana es… Ahora, a mí me encanta la idea de… Están criticando todos a Aitana por la voz que tiene en el… La gente da mucho por hecho que es un producto y tal y cual y cual. Pero a ver, que yo qué sé, que también la tía se influye de… ¿Quién no se va a influir de Rosalía, tío? O a Lola Índigo le dicen que copia a Bad Yael. ¿Quién no se va a influir de Bad Yael, tío? Es que a ver… Bueno, da igual. Sí, sí. Me encanta la idea, venga, dress code para el festival, vea, y que me he dicho chao. Para que no me lo digan los demás, lo digo ya. Claro. Pero, Ena, y sobre esto que comentabas también, sí que es cierto que Rosalía ha eclipsado mucho todo el tema de ser… ¿no? O sea, quiero decir, tío, todo lo que haga cualquier chavala va a ser… es Rosalía. Bueno, porque Rosalía es muy cute, entonces Aitana también es muy cute y está hiper… Y la cipsa, ese es lo mismo. Es que… Luego eso es, de vez en cuando… ¿Esto te refieres? No, lo de catalán, eso de vez en cuando retuiteo cosas en catalán como para que parezca que… Que entiendes. Bueno, que te estás integrando, ¿no? Claro, muy bien. Esto de ya no habléis de clase obrera y hablad de clase inquilina. Ah, eso es una puta genialidad sociológica, antropológica, increíble. Ahí mi fan se ha pasado, ahí mi fan… o sea, yo soy el fan de mi fan ahí ahora mismo porque eso es una maravilla. ¿Quién trabaja en la obra hoy en día? O sea, cuatro putos gatos y tienen más dinero que todos los milieuristas. Entonces digo yo, o dice mi fan, que hablen de clase inquilina, ¿no? Se podría decir clase alquilada, pero no se entiende tanto porque clase alquilada suena un poco como a… Que es de plástico, que se vende. Clase inquilina. O sea… Sí, es una realidad. No arrendataria. Hay dos clases, arrendador y arrendatario. Reflexión, muy buena. Sí, sí. Hashtag reflexión, ¿eh? Sí, sí, ese paso ahí mi fan. Hay que… Tú tienes que darle algo, ¿eh? A tu fan, porque vamos… O sea, esta… Buenísimo. A ver, es que a mí lo que me hace ilusión es que ha llegado un punto en que esta gente está tan obsesionada con mi icono que me ven en todo, ¿sabes? Me ven en todo. Entonces por eso lo retuiteo, le doy apoyo, rollo, venga, seguid yéndome en todo. Nice. Contra demasiados chistes malos puede ser un problema numerológico. Eso no lo hice tanto por la capción que es Joaquín, Joaquín el del Betis, hace unos chistes malísimos, ¿verdad? Se ha juntado literalmente con Pablo Motos, no es una metáfora, se ha juntado con Pablo Motos y hacen TikTok. Son unos cuñaos. Hostia puta, para pegarse un tiro. Y tenemos que tener en cuenta que esa gente tiene hijos y que los hijos tienen que escuchar esos chistes y que en Navidades están encerrados con ellos y en la cuarentena, como lo tuvieron que pasar. No, pero es que para ellos son más graciosos. En realidad es, sí, para ellos sí, pero los hijos, ¿sabes? Los hijos tendrán un... Amnistía, ¿no? Claro, 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 claro. Amnificados por los chistes de Joaquín. Qué pobre. Entonces, queremos ir a un tuit, ¿vale? Que se ha hecho últimamente, pues eso, como muy tal, que es del señor Cheto, creo, que tiene que estar... ¿Me lo he pasado? Me acuerdo de que el mismo pibe ha metido los datos de la tarjeta de la madre del colega de Gabify. Vale, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Necesito saber quién es esta persona. Si lo sabes, Benjart, me agradecería que me lo dijerais cuando... Sí, me gustaría muchísimo. Ah, ¿lo sabes? ¿Ah, lo sabes? Ah, vale. No, pero quedaba guapo, ¿eh? No sé quién es, no sé quién es. Mira, otra de las cosas que me dan igual... ¿Quién es ese tío? Sí, sí. Me hubiera gustado saber si lo conociera, pero si no lo conozco, no lo quiero conocer ahora, que ya se ha destapado, que es un sociópata y ya no va a tener mucha más carrera, ¿sabes? Claro, claro. Ya, porque es verdad, o sea, he disfrutado de lo que has hecho porque ya... Genial. Claro, porque esa gente luego la pillan y dice cosas como que, no, ahora estoy yendo a terapia... ¿Qué terapia? No hace falta que vayas a terapia, la terapia es que te han pillado, ¿sabes? Claro. Ahora que te han pillado ya no vas a ser tan... Bueno, hay gente que sigue pillando, aunque no pillando. Factores. Bueno, te puedes mudar, pero... Sí. Sí. Vale, pues nada, este era un poco el tema de reaccionar un poco al Twitter de Benyart con Benyart. Esto era un poco, pues... Me he encantado de reaccionar al Twitter de mi fan, lo hace muy bien. Sí, 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 la verdad que sí, yo quiero ficharlo para nuestras redes porque... Muy buen fan. Muy buen fan. Muy rápido. Y ya, pues para ir terminando un poco, tenemos, bueno, queremos lanzar una dinámica bastante... Bueno, pues que la verdad no la ha hecho nadie, ¿no? Lanzar... ¿Una palabra y yo digo otra? No, no. Como si fuera un roleplay. No, no, es lanzar una pregunta para el siguiente invitado. Que no tenemos, ¿vale? No tenemos... ¿El tweet favorito de la cuenta de fans de Benyart? Vale, le lanzaremos esa pregunta, perfecto. De hecho, es alguien con quien... No lo decimos. No lo decimos. Vale, no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos. Luego te lo decimos. Vale, luego yo te digo quién es el que estafó a todos sus amigos y tú me dices. Vale, perfecto. Nos vemos el día 29... No, el 30. El 30. El 30 en el Festival Carapé, aquí en Barcelona. Acordás que hay que venir duchado, ¿vale? Tres colegas. Sí, sí. Perfecto. No, lo tengo muy en cuenta, la verdad. Me estoy reservando para ducharme ese día. A partir de hoy, hasta ese día. ¿Y qué más? ¿En qué más sitios te podemos ver? No te acuerdo. ¿Después de Barcelona? ¿Eh? Sí, sí, habla, habla. ¿Te vas a... ¿Te vas a Latinoamérica? Ah, sí. A Latinoamérica. Pero, tío, o sea... Dos veces. Yeah. Pero, tío... Sí, qué puta madre, la verdad. Ya, ya, ya. ¿Has ido ya? No. ¿Tienes ganas? Sí, muchísimas. Buah. Pues, tío, te deseamos lo mejor, tío. Sí. Una de las cosas que más... Soy de las personas que va y no vuelve. Puede ser, ¿eh? Pero no porque caiga en la cocaína ni nada así, ¿eh? ¿Pero qué? Nadie ha pensado eso. Tú mismo ya. Vale, vale. Bueno, o sea, el fenómeno fan en Latinoamérica es muy heavy. O sea... Ya, pero, ah, no sé, no... O sea, y no me adoran tanto. Bueno, bueno, todo es empezar, ¿eh? Sí. Todo es empezar. Bueno, pues... Pues nada. Pues nada, pues un placer, Ben, Yard. Sí, me pasa muy bien. Y nada, y eso. He estado de puta madre. Te vemos próximamente. Para ya... La siguiente vez que nos veamos tenemos que hacer lista de cosas que sí que nos importan. Vale, hostia. Buah, esa sí que es... Esa es muy jodida, ¿eh? Hostia, eso es muy jodido, ¿eh? Di una ahora, por ejemplo. ¿Ves? A mí, por ejemplo, me importa mucho la gente que llega tarde. Porque me da por culo. Joder, lo dices porque he llegado tarde, ¿no? No, no, no. En general, con mis colegas y todo. No sé, ¿a mí qué me importa? La comunicación. La comunicación, sí. No sé, no sé qué me importa, la verdad. Que me quieran en casa no es tópico, la verdad. Que eso es una de las cosas que más me... Te inquietan. Sí. O a lo mejor me meto igual en un lío en internet y de repente levanto un poco la vista al móvil y todos me quieren en mi casa y... Y entonces sigo ahí insultando. Otra cosa que me importa también. Que la gente se cuele. Uf, qué raya. Hombre, si no eres tú el que se cuela es muy duro, la verdad. Yo no me cuelo. Ya, ya, por eso lo digo. ¿Tú te cuelas? Sí. No puedo, pero no, pero no, 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 lo entiendo eso, ¿eh? O sea, es más, igual a lo mejor no estoy haciendo cola y veo que alguien se me cuela y ahora por... O sea, imagínate en la compra, ¿no? Estás como en esa zona y ves que alguien con intenciones de colarse y aunque todavía tenga que bajar a por los huevos que no he cogido, por mis huevos que... Ese tío no se me cuela. O sea, tú le exposeas, le dices, oye, tú. Oye, perdona, estaba yo, aunque no estuviera, te he visto las intenciones de colarte y por ello... Sí, claro. Esto es como invitar, esto es como invitar. Yo, por ejemplo, imagínate ahora, me da por comer. Pues coméis todos, pero si te veo a ti como con chip de... Ay, a ver si me da. Tú ya no comes. Claro. Ah, si ves ya que la gente tiene la intención de tal, no. Sí. Sí, sí, eso también es una cosa que me importa. El chip de la gente me importa, mira. Muy bien. Sí. Es que tiene la peña. Muy bien. Y tú los calas rápido. Si me interesa calar, sí, si no, me da igual lo que está haciendo cada uno. Muy bien. Pues nada, es un placer, tío, o sea, de verdad, se me ha hecho muy corto y yo quiero que vuelvas. Sí, venga, encantado. Sí, el 29... Sí, sabes, justo tienes que venir cuando hay un lanzamiento. O no. Eso lo aprendí en el hormiguero. O no, o si te... Ah, bueno, claro. Aunque, bueno, hubo una vez en La Resistencia muy divertido que le dice a alguien, no me acuerdo a quién, pero seguramente Cecilio, le dicen en plan, ¿qué has venido a anunciar? Nada. Seguramente Cecilio. Su persona. Bueno, bien. Muy bien. Pues nada, un saludo, Peña. Nos vemos en el siguiente capítulo. Eso, me seguí, seguí a mi fan, que es muy bueno. No hay que pánico, conca. Este... No hay que pánico. No hay que pánico. Gracias. Gracias.